¿Cómo se organiza la iniciativa en marzo? ¿Cómo se organiza la iniciativa en marzo? ¿Cómo se organiza la iniciativa en marzo? Hablando de en especial escuela-industria, tuvimos más de 670 escuelas, tuvimos 14.000 estudiantes de toda Europa mirando la importancia de las ciencias y de la colaboración escuela-industria. Una vez hayáis descansado durante vuestras vacaciones y estáis a punto de volver, recordaros que con la vuelta al cole tenemos una segunda campaña dentro de STEM Alliance donde podréis acceder a webinarios. Webinarios, son charlas específicas para profesorado donde se habla de carreras, de diferentes temáticas, de ciencias, de cualquier cosa. Y chats, los chats son para vuestros alumnos. Normalmente tenemos gente de la industria durante una hora y media donde tienen acceso a preguntarle cosas, lo que quieran, a expertos, a gente de la industria. Como decía, todo conectado con competiciones, con actividades para promover las actividades y posibilidades de daros acceso a diferentes actividades. ¿Estáis mejor o peor que antes? Un poquito peor, ¿verdad? ¿Cuántos estáis mejor que antes? ¿Cuántas peor? ¿Cuántos es un no sé? Os he hablado de tres proyectos, cuatro. ¿Cuántos conocéis de ahí un proyecto? Levantad la mano si conocéis un logo. Uno, conocemos aquí uno, uno, dos, tenemos a dos personas que conocen uno, tres, cuatro, seis, siete personas que conocen un proyecto. Siete personas de toda una sala conocen un proyecto. ¿Cuántos conocéis dos de los proyectos que se enseñan ahí? Dos logos. Tenemos tres personas. ¿Cuántos conocéis cinco proyectos? Voy a seguir preguntando hasta que el compañero de Bitcoin Theory deje baja la mano. ¡Diez! Ya. Ahí hay unos sesenta logos. Esos son logos de proyectos financiados con dinero público. Son todos proyectos de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. ¿Qué quiere decir? Si sacáis vuestras carteras, son proyectos pagados por vosotros. Vosotros. De los cuales conocíais uno, dos. Y es solo un ejemplo. Hay decenas, centenas. Y ahí es donde Scientix, la razón por la que apareció hace unos años. Levantad la mano si no habíais oído hablar de Scientix hasta hoy. Nunca. No habíais oído ni la palabra. No pasa nada. Solo llevamos siete años haciendo promoción. Y yo justifico mi existencia. Yo ando a congresos hablando de Scientix. Así que cuando todo el profesorado de Europa lo conozca se me acabará el trabajo. Así que me alegro de que queden sitios. Scientix es la comunidad de educación de las ciencias y empezó con una idea bien simple de la Comisión Europea. Estamos haciendo todos estos proyectos. Durán dos, tres, cinco años. Cuando se acaba el proyecto, toda la información se queda en los ordenadores de las personas que lo han creado. Scientix empezó diciendo, bueno, vamos a coger toda esa información y asegurarnos que esté en un sitio donde sea accesible, aunque los proyectos lo hayan acabado. Tenemos más de 470 proyectos financiados con dinero público. El portal está disponible en ocho idiomas. Además, de hecho, toda la información, el 90% de la información estaba en ocho idiomas. Pero además, la navegación y las páginas principales en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. Una pregunta. Si os doy, estos son un ejemplo de los proyectos, un recurso. ¿Cuántos de vosotros usáis recursos educativos en vuestras clases? Levantad la mano. Una animación, una simulación, un papel, un ejercicio, una actividad. ¿Cuántos de vosotros usáis si están en inglés? Levantad bien la mano, que si no... Siete, diez personas. ¿Cuántos de vosotros usáis si estuviera en búlgaro? ¿En irlandés? ¿Griego? La situación esa es exactamente igual en toda Europa. ¿Qué tiene Scientix, que es único en todo el mundo? Y todavía, como decía, llevo siete años hablando de Scientix, y todavía nadie me ha demostrado lo contrario. Lo único que tiene Scientix, que es único en el mundo, es el servicio de traducción gratuito a la carta. ¿Qué quiere decir? Este material es un juego de reciclado, entiendo de que va basado en esto, que es un juego educativo que utiliza la animación para representar un bosque, y se centra en el reciclado de residuos, recoge basura, y habla de esos contenedores, y... ¿Cuántos decís, bueno, podría usarlo en mi clase? Bueno, os digo, está en griego. Pero os digo, pues nada, ¿lo queréis en qué? En español. Apretáis aquí, los tres profesores aprietan, y lo traducimos gratuitamente. Lo traducimos al gallego, para los que... a Galicia. Lo traducimos al catalán, para los catalanes. Gratuitamente. ¿Lo podemos hacer con cualquier material? ¿Cuántos de vosotros cuando cogéis materiales de internet miráis qué licencia tiene? Hace unos años llevábamos otro proyecto de escuela de industria, y teníamos una de las compañías, estaba en Finlandia, no os voy a decir cuál, y creó unos materiales preciosos. Les dijimos, son preciosos, como son parte de un proyecto europeo financiado con dinero público, podemos ponerlos en la plataforma y distribuirlo. Y además, dicen, ah, qué guay, los van a usar los profesores en Europa. Y hombre, están en finlandés. Yo te juro que en Italia no. Dijeron, no. Seis meses. Seis meses. Seis meses para convencerles de que si no cambiaban una licencia que decía uso restrictivo, no podíamos traducirlo. ¿Por qué? No podíamos traducirlo en dinero a partir de eso, ni podéis modificarlo. En cuanto está el igual ese, no se puede modificar, no se puede cambiar el orden, no se puede tocar, tal cual lo usas, lo coges lo usas. Para traducir necesitamos que tenga una licencia que permita cambios. Se consigue. ¿Cómo de usado creéis que se está este sistema? El servicio de traducción de scientists, ¿cuánto creéis que se usa? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Cuántos creéis que mucho? ¿Cuántos creéis que poco? ¿Por qué creéis que se usa poco? ¿Por qué? ¿Por las licencias? Desconocimiento. Pregunto porque llevo seis años intentando descubrir la razón y solo se me ocurren tres. Una, desconocimiento. Dos, porque no todos los materiales están abiertos a ser cambiados porque todo el mundo tenemos miedo de que se coja lo que hemos creado y se reuse o se use de manera que no es la que hemos creado. Razón tres. ¿Cuántos de vosotros preparáis vuestras clases a tres meses vista? A una semana vista. ¿Cuántos preparáis la charla la tarde anterior? Obviamente, si encuentras un material hoy y aprietas el botón para traducirlo, mañana no estará. Obviamente, traducción, preparación requiere tiempo. Pero, volviendo a Scientist en general, es más que un portal, es todo un ecosistema de ayuda a todas las actividades que existen en Europa por la educación de las ciencias. Y realmente, hay algo para todos, como decía. Es como ir al mercadito y coger todo lo que queráis. Ejemplos. El programa de este evento. Estaba mirándolo ayer. Decía, a ver, ¿qué habéis hecho? Astronomía, astrofísica. Ah, vale. Pues, si os quedasteis ayer con las ganas de saber más, existe un proyecto que se llama Space Awareness, donde os da acceso a cursos online y actividades relacionadas con el espacio y la astronomía. Incluyendo, vídeos sobre carreras, actividades sobre qué tipo de, qué es un astroquímico, qué es un astrobióloga, qué conocéis astroquímicos, qué es un observador terrestre, de ciencias, todo lo que queráis. Por tanto, os da más acceso. Hemos oído esta mañana una charla preciosa sobre género, preciosa, no que el tema sea precioso. En diciembre estamos planeando un evento sobre discusión sobre género y ciencia, que se organizamos con UNESCO y los compañeros de Perform, del que os hablarán luego, que está todavía en discusión. De nuevo, más actividades. Tenéis una charla sobre Olimpiadas esta tarde. ¿Cuántos habéis participado en Olimpiadas? En la newsletter que ha salido de Scientix ahora habla de no solo Olimpiadas, sino de actividades que se pueden hacer, competiciones que se pueden participar fuera de vuestras aulas, de cualquier tipo. Los de matemáticas, levantad la mano. Una newsletter especialmente para vosotros sobre todo tipo de actividades que se pueden hacer en matemáticas, que salió hace unos meses. No estéis en vuestras casas, que quiere decir que vosotros queréis hacer más. Queréis hacer más que simplemente ir a dar clases. Ahí es donde os digo que el siguiente paso es convertirse en un embajador de Scientix. Los embajadores de Scientix son gente que quiere no solo coger, sino además ayudar a promover la educación de las ciencias en Europa, intercambiar. Tenemos más de 300 en toda Europa. Os enseño aquí los de Galicia, pero hay muchas otras regiones. La forma de unirse. En septiembre habrá una tercera edición del curso de embajadores de Scientix que hay que seguir. Y si se pasa, y se pasa con buena nota, os podéis convertir en embajadores. Y para que os hagáis un aliciente, en cada taller que organizamos en Bruselas siempre hay cinco plazas para embajadores. Solo una clarificación, no soy una agencia de viajes. Pero sé que tengo un campo de futuro en esa área, si me canso de las ciencias. Scientix, las iniciativas que llevamos son vuestras. Están pagadas por vosotros. ¿Qué quiere decir? Que si nos falta algo, tenéis que decirlo. Y en eso trabajaremos. Que los maestros, las maestras, no estéis solos. Tenéis un trabajo muy duro por delante. Pero hay muchísimas iniciativas, mucha gente dispuesta a ayudar. A ofreceros, a ayudaros y a conseguir que los alumnos puedan convertirse en lo que quieran en el futuro. Sin problemas de género, limitaciones por estereotipos. Sin ningún problema, por falta de oportunidades. Muchas gracias. Gracias.